¡Hola, Santa! ¿Qué pasa, hermano? ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Esto es la mega descarga de sabor volumen 10! ¡The Impact Records! ¡Suéltala, DJ! Otro nunca tan cayó tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre, yo te pido humildemente Que en el Año Nuevo me recuerdes En la mesa tu mundo sin lugar Parejo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para vengar Dijo que te llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y alto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Estás disfrutando de La mega descarga de sabor volumen 10 La sonora dinamita de Colombia hoy llegó La sonora dinamita de Colombia hoy llegó A cantar su rica cumbia Al pueblo de El Salvador Todos los salvadoreños Desde oriente hasta occidente Bailarán alegremente Este ritmo sabroso En la década 10 años Impact Records Mezclando DJ Dash Y Chamba DJ La fundia nació en Colombia El mundo la conoció Y ahora los salvadoreños La bailan con gran sabor Producciones Impact Records Impact Records ¡Solver caves! ¡Esto es mi reza! Pasen ya, pasen ya Pasen en el agua loca, me quiero entorrechar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en el agua loca, me quiero entorrechar Por culpa de un cariño que no me sabe amar La mega descarga de sabor, o no me tiene Ya la pibia comenzó, pero miren quien llegó Búscalos en Facebook y Twitter, como Infantractor Ya la pibia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al mismo de esa cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Padre Juan, como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Padre Juan, como la ves Mueve la cintura, sus manos al derecho y al revés Padre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Padre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Padre Juan, como la ves Padre Juan, como la ves Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me evita Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila La cumbia se me salta y se aparta Se agarra su follera Y al meñar su cadera Sobre tu altanera Me dice Baila 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 Paruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Paruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Estás disfrutando de La amiga descarga de sabor Por mil indies Matinda, Matinda Matinda es mi novia y no la puedo besar Matinda, Matinda Matinda está muy gorda y no la puedo cargar Matinda está muy gorda Matinda como una bomba Matinda está muy gorda y no la puedo cargar Matinda como rebota Matinda parece una pelota Matinda está muy gorda y no la puedo cargar En Impact Records Contigo no consigo Contigo no consigo Eres mi aplicativo Búscanos en Facebook y Twitter Como Impact Records Contigo no consigo Nada de nada Contigo no consigo Nada de nada Nada, nada, nada esta negra Contigo no consigo Nada Bába, tú te vives Quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy Torito Bába, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Bába, 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 bába Bába, 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 bába Tú sabes que negra No cambia a blanco Ni tampoco es garza Para guinazo Y yo sé que negro No es de palenque Que se junta Pero no se revuelve Esta vila, bába, bába Esta negra te quiere Esta vila, bába, bába Esta negra te quiere Esta negra solo baila Con los dinamiteros de Colombia Mega descarga de sabor Volumen 10 Con mucha alegría Bailemos y gocemos Las playas De todos los pueblos Nos vamos a pasear A todas las playas Nos vamos a gozar Los mariachis Comienzan a sonar Y los bombos Te invitan a bailar Buscamos un rancho Nos vamos a cambiar Guardamos la ropa Nos vamos a bañar A la playa Vamos a caminar Encontramos Con quienes disfrutar Buscamos un rancho DJ Jazz Y chamba DJ Chamba DJ A bailar A la playa A la playa A la playa A la playa Estás disfrutando La miga descarga de sabor Volumen 10 Háganle una rueda A Juana Que ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo Con la pura sabrosura Mueve de negra Que estos escandalatura Porque bailando Tú la herrina Donde quiera Con esa gracia Con que mueves Tus caderas Mírala 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 Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Mírala 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 Un paso pa' adelante Y un paso pa' acá Pero con ganas Mírala Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Igual que Juana Bírala Mírala La cubana, viendo bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Bailé como Juana la cubana No, si quiero Esa ojo, bueno, vamos, vamos Una vez, vamos, voy a bailar Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta su lugar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que estrofizcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! Y vuelve, vuelve, Juanita, ¡vamos, vamos! Me quedo con Juana la cubana Y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió De lejos oyó una voz que me decía De lejos oyó una voz que me decía Lo que a mí me gusta Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Y qué es lo que a mí me gusta Y qué es lo que a ti te gusta Y qué es lo que a ti te gusta Y qué es lo que a ti te gusta Y qué me gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la guía Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche Y después que me la eche Que me mueva la guía Ay, sí, ay, no Miau, 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 miau Pero que sí, pero que no Miau, 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 miau Baila esta cumbia Y esta Buena, buena, buena Estás disfrutando La migra descarga De sabor Volumen 10 Volumen 10 Que te lo digas a ti Que te vas, que te vas, que te vas Que te vas Y todo el sabor De la canción Que te lo digas a ti Que te vas, que te vas Es que no me importas más Vete y no digas adiós Es mejor para los dos Cada equipo su camino Vete y no digas adiós Es mejor para los dos Tú acogiste tu destino Y si te vas Y si te vas perdiendo Es mejor para los dos Es mejor para los dos Que te vas, que te vas, que te vas Ahora, ahora no sabes mi vida, deja de tanto llorar Te robaron la sortija, nada vas a remediar Ahora, ahora no sabes mi vida, deja de tanto llorar Te robaron la sortija Ahora, pide al santito del monte, que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde, que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde, que se deje de bromear Que aparezca tu sortija, cosa buena, cosa buena No siga llorando ahorita la soltera, no siga llorando No siga llorando ahorita la soltera, no siga llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No siga llorando ahorita la soltera, no siga llorando No siga llorando ahorita la soltera, no siga llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita mamacita ¡Venga allá! ¡Venga ahí esa sortija! A lo mejor tú la quieres, pido flores ¡Vaya que cumbia! Y Almeida descarga de sabor el volumen 10 Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va, yo quiero ver esta noche, pero yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada Ay, pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada DJ Jazz Ya, 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 ya Música La mega descarga de sabor volumen 10 Música 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 Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Música 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 Canta con Paso Pino, yo solo bailo con Paso Pino Con Paso Pino dices, con Paso Pino Canta con Paso Pino, yo solo bailo con Paso Pino Mega Descarga de Sabor, Volumen 10, Impact Records Calidad que se siente y escucha ¡Suelta la DJ! Cuando te veo por la calle, con tu cortita mini falda Tu cinturita destapada, y tus ojitos coquetones Solo de verte caminando, me tiemblan hasta los cabellos Y cuando intento estar más cerca, el corazón se me acelera Me hace pum pum, me hace pum pum Arritmo acelerado el corazón, me hace pum pum Me hace pum pum, me hace pum pum Cuando te veo por la calle, el corazón me hace pum pum Me hace pum pum, me hace pum pum Arritmo acelerado el corazón, me hace pum pum Me hace pum pum, me hace pum pum Cuando te veo por la calle, el corazón me hace pum pum Cuando te veo por la caña el corazón que se confundió A esto, pongámosle un poquito de sal y pimienta Pongámosle saco, pones Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de la currucha, ese es mi barrio de San Miguel Dos veces toma cususa, de su hija paro también Me gusta el estirado, te oído lo que da placer De todos los tragos ricos, cuál es el que yo prefiero Me gusta a mí la trenzuda, porque la guerra prensuda El trago de los milagros, la fuente de juventud El trago que yo prefiero, la trenzuda, guerra prensuda Y ese trago es de mi amigo, Víctor Rodríguez Tensura, trenzudita, te voy a tomar todita Tensura, trenzudita, te voy a tomar todita Cuando se sienta en el perdito La guerra prensuda Para los que no pueden llorar La guerra prensuda Para todos los abandonados La guerra prensuda Esta la vida es milagrosa La guerra prensuda Para los que no puedan reír La guerra prensuda Para todos los tornudos La guerra prensuda Para todos los amargados La guerra prensuda Para los que nunca trabajan La guerra prensuda La guerra prensuda ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rica la cerveza, papachito! La mega descarga de sabor Volumen 10 Que se abocha La cerveza Se me sube A la cabeza Que se abocha La cerveza Se me sube A la cabeza Que se abocha Que se abocha La cerveza Se me sube Se me sube A la cabeza Que se abocha Que se abocha La cerveza Se me sube Ya me sube A la cabeza Mi abuela María me decía La cerveza Esta es la que invento Que se abocha La cerveza Se me sube A la cabeza A todos los salvadoreños Le gusta y se toma la cerveza También a los hermanos legados Les gusta y le gusta la cerveza Por ahí que se aguelan los futores Se empiezan y se entran a la cerveza Y todos los futbolistas Más de los piernas Chupa la cerveza ¡Melo! ¡Melo! Chili! ¡Melo! 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 A mi no me despierta, devuélvame de gachocha Venimos con esta pizza de la onda de la gachocha Porque se gasta mucho menos y además sabe bien charrocha Además al lechurero los impuestos a la chevecha También que el dolor de goma mucho se sube a la cabeza A mi no me despierta, devuélvame de gachocha Lo bueno es que la gachocha se toma en los casamientos Cumpleaños de carnavales y hoy en día se los entierro Las tengo moción a buscar para meterlo a los estadios Igualmente lo mismo hacen los que trabajan en la radio Estás disfrutando de la mega descarga de sabor Volumen 10 Búscanos en Facebook y Twitter Como Imperfector Ah sabroso, vamos a bailar Yo te invito aquí y toda la noche Ah sabroso, vamos a gozar Bailemos con Gita Y también con Lucy Goza, goza, pa' bailar Goza, goza, pa' cantar Goza, goza, pa' bailar Goza, goza, pa' cantar Ah, qué rico Yo te invito aquí Goza, 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 pa' bailar Vamos a gozar A bailar con Bravo Y toda la noche Goza, goza, pa' bailar Goza, goza, pa' cantar Goza, 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 pa' bailar DJ Dash Y Chanda DJ Vamos a bailar Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Y que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me extrañaba A medianoche viene borracho Y como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Marcelito se cancha conmigo Si mi viejito Listo Muy lindo Si me llevas a bailar Con la sonora granita In Black Records Dejaína siempre está cacaraqueando Por el abuelo está cacaraqueando Dejaína siempre está cacaraqueando Por el abuelo está cacaraqueando Mega descarga de sabor polvo ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra así es buena? Va a jugar con la candela Entonces lo digo a Julia O le digo a Catalina Entonces llamaba a Luca O mejor dame a Cristina Entonces lo digo a Carmen De negra tan cosquillera Si no encuentro que no pague Se prende esta barranquera La que tenga robo de paja No se arrime la candela Que el pizón está prendido Y hasta el ramo se le quema La que tenga robo de paja No se arrime la candela Que el pizón está prendido Y hasta el ramo se le quema Búscanos en Facebook y Twitter Poco como Impan Records Un poco de amor Un poco de paz Y se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Y se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Maracas, azucenas, bellos, pirazoles Maracas y limas, limas y limones Maracas y limas, limas y limones Van y de la vidre en que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de los años y felicidad Impact Records Navidad, Navidad Todo es Navidad Es un día de alegría y felicidad Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo 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 Ya salto para hacia arriba Y alina ese coro que arranca Que dice, que dice Bate y bate 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 Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda Zapatos y el coro Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando Desde que llego De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó Y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Que se me bante Como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se meció ya pronto a la cabeza Mayonesa Que se me bante Como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Que no me llamo Que no me llamo Que no me llamo Ni me interesa Y alina ese coro que arranca Que dice, que dice Bate y bate Chocolate Bate y bate Bate y bate Bate y bate chocolate Estás disfrutándome La migra descarga de sabor Volumen 10 Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Te la pueden disparar Y baila, baila, baila Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Te la pueden disparar Bando a la vasita Bando a la barriga Bando a la barriga Bando a la barriga Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A subirla al Facebook a subir al Facebook. Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo. Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, levante los brazos, guarden el pañuelo, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, miren esa rueda, miren esa rueda, pasenlos al centro, pasenlos al centro, pasenlos al centro. Grábelo en video, grábelo en video, grábelo en video, grábelo en video. Subalo a Youtube, subalo a Youtube, subalo a Youtube, subalo a Youtube. Deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, hagan una cola, Háganme una cola Háganme una cola Háganme una cola Weban a cintura Agacharse en todo Agacharse en todo Háganme un relajo Hagan un relajo, hagan un relajo, hagan un relajo Párenme el relajo, párenme el relajo, párenme el relajo Aplomiendo a todos, aplomiendo a todos, aplomiendo a todos ¡Hago en el silencio! Aguarda el silencio Aguarda el silencio A cambiar de pie Apague las luces Apague las luces Apague las luces Apague las luces Enciendrán las luces Enciendrán las luces Enciendrán las luces Enciendrán las luces Ya están cansaditos Están cansaditos Están cansaditos Están cansaditos Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Mega descarga de sabor, volumen 10 Búscanos en Facebook y Twitter como Inter Records Una década, 10 años, Impact Records Mezclando DJ Dash y Chamba DJ